Mujeres que crean machos, gorilas, tromañones, cavernícolas, también son las mujeres. Ustedes quieren un cambio para sus hijos. Ustedes mujeres, generenlo, portadoras del mensaje de la nueva vida. Como María Magdalena. Magdalena, mujer de esperanza. Que el Señor hoy nos anime y nos aliente. Que el Señor nos ayude a lavarnos las chingueñas del pasado que no nos dejan ver ni reconocerlo. Amén. 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 Amén.